quiero presentarte este piso que tenemos en el barrio de cobadonga muy cerquita del centro de sabadell está muy bien lo tienen muy bonito de diseño echa un vistazo al vídeo si te gusta me llamas y vamos a verlo y 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